ahora amigos que tal como están aquí jaime comentándoles un nuevo vídeo y bueno antes que nada para comentarles también para pedirles ayuda si ustedes saben cómo le puedo meter dinero a paypal este más que nada sin tarjeta de débito crédito porque es un desmadre he querido comprar cuando quiero comprar mis componentes para armar la computadora que ya tengo digamos que la mitad del dinero para comprar la mitad de la computadora en una palabra pero donde yo quiero comprar tarjeta es en longview pero este sí creo que si hay pagos de diferente manera pero por ejemplo un procesador un amd un phantom 2 creo que así es el que le queda phantom 2 o phantom 4 un fx este el mercado normal me cuesta demasiado caro me cuesta casi como dos mil y tres mil pesos pero yo lo que quiero es comprarlo por ebay lógicamente pues paypal te arraspada mucho en ese tipo de cosas pero pues necesitaría esa tarjeta de crédito y débito para transferir a paypal y de esa forma poder comprar y pues como ustedes saben las tarjetas de crédito y débito son desvergue en banco normal se necesita un promedio de mil pesos para tener activada ahorita tengo casi tres mil pesos por ejemplo agarro meto mi dinero un banco un x banco satán santander hsbc este van a mex vanocte el que sea y me piden mil pesos para tener una tarjeta de crédito de débito este pues actual bueno activada y es mucho ahora si es mucho lo que me piden los a mil pesos tengo casi tres mil punto junto a los tres mil meto el dinero una más voy a tener poder utilizar dos mil y dos mil sinceramente pues es muy poco para todo lo que yo quiero lo que yo quiero es agarrarme a tener los tres mil netos a paypal y comprar lo que yo quiero simplemente pero es un es una putiza sinceramente de ser eso ahora muchos dicen que una de las mejores formas es por banco a usted que dejan las iglesias que sinceramente que no porque ellos no manejan tarjeta de crédito digo de débito solamente de crédito y va tu vas compras cuatro mil cinco mil pesos no va pero esos pendejos te lo van a cargar hacia un chingo es mucho lo que te suben y sinceramente como que no o sea eso eso no va así es mucho es mucho lo que te suben yo creo que pues me voy a asesorar bien para para ver qué pedo hoy fue y pues no no me gustó lo que lo que ellos me dijeron bueno será pinche mamón si son mamón y qué cabrones ahora sí pero bueno es por una parte y por otra yo creo que si no consigo meterle dinero o si ustedes no me no me puedan ayudar de cierta manera acá abajito pongan un link de una forma de meterle palpa y sin tener tarjeta porque yo ahorita lo que no quiero es agarrar y sacar una tarjeta porque me van a empezar a meter lo de impuestos y toda esa mamada yo por el momento no quiero ver nada de eso quizás más adelante así pero ahorita por el momento sinceramente no no quiero no me quiero meter tanto a ese pedo de que tienen tengo que dar mi rfc tengo que darme un chingo de cosas y agarrar mi rfc es este que yo tenga que pagar impuestos y no 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 quiero hacer eso y te quiero este bueno de cierta manera quiero pedir todo eso era pagar impuestos y toda esa mamada porque porque si por ejemplo el gobierno de atractiva que tú tienes economía suficiente para hacer compras a dos mil tres mil pesos te van a facturar esa madre o el banco automáticamente te la factura y tú tienes que pagar a esa madre ante hacienda y no es una es un desvergase y todo eso si yo lo que quiero solamente es agarrar material a paypal y punto se acabó he visto que venden en los ojos tarjetas de paypal de 250 a 500 pesos no recoglo bien voy a llevar la manera si esas tarjetas se pueden de cierta manera este meter a paypal si es eso pues a toda madre voy y compro tres mil bajas a tarjetitas y los mataron directamente a paypal pero pues voy a voy a checar eso si eso se puede pues a toda madre está espero primeramente dios ya si no ocurren más ocurren más retrasos ya para finales abrir ya tener la computadora montada armada y corriendo pues como ustedes saben solamente yo quiero otro monitor o pues si tengo uno de mi computadora viejita igual es una pantalla plasma pero este tengo la mi computadora viejita yo creo que otro motor monitor no compraré solamente comprará uno pero pues ahí veremos ahí con el camino ahora sí bueno si ahí voy a ver con el camino porque también quiero comprar la capturadora pero ahorita estoy en un dilema la computadora ahora capturadora pero yo creo que con la computadora se tiene que este que mojaré al tantito más que genera los vídeos así visuales que ustedes me ven a mí pues no tanto lograr pero si los vídeos de bueno de este de xbox y un poquito más y los vídeos tanto vergas escucharon eso si los vídeos ya sea de tanto la computadora pues sí un poco un poquito más ya con mejor calidad y lógicamente un intro que deshace cuánto estoy con que hago un pinche intro pero una computadora con lo que ahorita estoy grabando casa más potente que tengo me bota el intro cada vez que lo quiero renderizar y cuando cada vez que ya lo quiero pasar me bota el intro más error o sea me apaga simplemente porque porque mi computadora no tiene era capacidad necesaria y bueno pues por el momento eso es todo ahora seguirá informando eso es mi reporte joaquín que mamadas pero bueno por el momento pues eso es todo es seguirá informando qué pedo y yo creo que hoy pues voy a subir un jueguito la firecraft si no soy pues a la mañana como dice la canción bueno si no lo subo y pues si no alcanzo a subirlo claro pues yo creo que lo voy a subir mañana a más tardar y pues eso es todo carnal sinceramente muchas gracias por su espera muchas gracias a mis 42 suscriptores que todavía este siguen no tan activos no porque yo tampoco estoy tan activo pero este muchas gracias a sus 42 suscriptores y pues voy a traer mejor contenido con eres eso se los aseguro y pues muchas gracias por su atención se despierta jaime game y pues digo mucho y puedes ver este nos vamos en un momento en firecraft o mañana va sara parís fin de semana